Hola amigos, bienvenidos a un nuevo review para ToySolder, vamos a hacer una nota a los ópticos, tenemos distintos modelos, para dar ese toque especial a la réplica. Vamos a partir por la familia Holosite. Aquí tenemos un Holosite 551, retícula iluminada green y red dot, para el gusto y la delicia está en negro y en tan. El precio de este 551 es de 33 mil pesos. Acá tenemos el Holosite 552, también en construcción metálica, como todos estos modelos, tiene tanto retícula iluminada verde y roja, y está a 33 mil pesos. Trae, igual que en los otros modelos, la protección para los cristales, para evitar los impactos o para mantenerla cubierta, cosa de evitar que le entre polvo o se rayen. Aquí tenemos el Holosite 556, también en construcción metálica, trae las tapas antiimpacto, trae retícula iluminada verde y roja, y está a 39 mil 990. Aquí tenemos el Microdot, construcción absolutamente metálica, tiene retícula iluminada, roja y verde, y está a 29 mil 990. Esta es la segunda versión del Microdot, con montura alta, es montura quick detach, por tanto permite desmontar rápidamente, sacando el óptico, si así se requiere, es construcción absolutamente metálica, retícula iluminada, tanto verde como roja, y está a 42 mil pesos. Y aquí tenemos un clásico de clásicos, el ACO, es tal vez una de las miras más usadas en las réplicas, es un modelo bastante atractivo, está al increíble precio de 59 mil 990. Recuerden que en el caso de los ACO, vienen con aumento, en este caso es un 4X. Y aquí tenemos sin duda lo que es una delicia para muchos. Este es un magnificador 3X, para complementar su aim point, está en construcción absolutamente metálica, con un recubrimiento de goma en el cuerpo, engomado, y las tapas, la tapa posterior para la protección, que es en el fondo de flip up, con una montura quick detach, que les permite desmontar con un simple movimiento, dejar solamente el óptico normal o la mira que estén usando. Sin duda es una excelente pieza, y está solo a 42 mil pesos. Finalmente, tenemos un aim point, construcción metálica también, con sus dos tapas delantera y posterior, flip up, para protegerla del polvo o de los impactos. Tiene retícula iluminada green y red dot, y está en oferta a tan solo 28 mil pesos. Como bonus track, le traemos esto, lo que es un clásico de clásicos. Una mira telescópica es de 3 a 9 por 32, está solo a 37 mil pesos. Posee retícula iluminada, green y red dot, y tiene las tapas para protegerla de rayaduras o del polvo. Bueno amigos, sin duda, el óptico le da todo el toque a la réplica. Le ponen una cuota de estilo y también de un espíritu pro. Ya les mostramos varios modelos, así que tienen que ir por la suya. Y bueno, vamos a seguir con nuestro amigo Cardozov, el bosnio, dando de baja a estos infieles. ¡Vamos Cardozov! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!